Hotel Afrodita, que siempre nos trata a cuerpo de rey con mucho cariño para mi gran Ego May y su esposa. El tema nos dice el grupo, esta grabación dice para la hermosa Dani, Desconocidos del Sabor, en Libres Puebla, y su bello Angelito Ortega. Para el sabroso papi chulo, sabrosos nenes. Ahora sí, vámonos con este tema, es un clásico de sonido la conga, se llama y se titula Perdóname, ya que en aquellos años ya murió el señor creador de esa canción, John Arausa, allá en Coahuila. Y lo recuerda de esta forma, mi gran amigo May, vamos a escuchar esta versión, nos dice. Vamos a bailar sabroso, empieza con el bajo, que bonita grabación nos dice y se titula Perdóname, La Noche M. Suena el bajo, suena el bajo, sabor, vamos a recordar el tema que nos dice Perdóname, suena el bajo mi bumper, sabroso, ajá, perdóname. Dice. 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 A través de la fleximanía. ¿Cómo se llama? Dice. 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 En el amor todo puede cambiar Toda la flexi manía Chicas de cristal TLZ ETC La fresca Bote Sure Voces Lore Logo Nena Pequeños arcoiris Chicos arte Berries como ellos locos Con la M ha de empezar Con la P ha de terminar Ponce Siempre te voy a amar Tu chamaquito Borro 96 Activo SACDC Niño sobre el Freddy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si tus ojos ponen el cielo Tus labios del mar Qué bonito lugar para toda la vida Y en la eternidad Hasta Zaragoza Para Estrella De Isaac Tenemos salud para Kiwi Kiwi qué? Ah sí Y sus patos de la Roma Y sus patos de la Roma Puebla Centro Irvin Mayimu Karen América Beli Rosa Desde Galalba Echambú El loso fantasma Loca y ganso Sarita Cari Y aquí Dice Perdóname Sabrazo Puro pitufo de Tepensala Chabel y Somón Mayeli Ay yo no entendí otra cosa La cumbe La cumbe La cumbe La cumbe Bueno pues jóvenes En este programa tenemos saludos Cámbiame ese discito manito Es el mismo No más cámbi ese Tenemos saludos Para aquel loco El bocho Para el extremo Angelitos de caquete Tepen